Que le diga, contentimo, contentimo Me gustaría darte bebecita, suavecita Noche y día, la conocido el otro día Ella me mira así, dale pa' atrás cuando le diga Diga, diga Noche y día, la conocido el otro día Ella me mira así, dale pa' atrás cuando le diga Noche y día, la conocido el otro día Ella me mira así, dale pa' atrás cuando le diga Girl let me hold ya, pull me tingle around ya, make me feel like I own ya, killed up one like a warrior, killed up one like... I got records on my fingers and I just can't stop Noche y día, la conocido el otro día Ella me mira así, dale pa' atrás cuando le diga Noche y día, la conocido el otro día I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold, it's easy to say I got plans for me and you, oh-oh-oh-oh-oh I got plans for being you, oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!